Hoy vuelvo mi señor, vuelto a pedazos Mis ropas y mi alma hecha retazos No te puedo mentir que tuve hambre Y mi alma vuelta a trizas Ya no tengo la sonrisa que se dibujaba ayer Gasté toda mi herencia en la basura Ya no me acuerdo que es un alma pura Tengo llagas que duelen en el alma Y perdí toda la calma Ya no merezco tu amor Padre te pido perdón ¿Qué ves en mí? Si tanto te he fallado Tanto te herí Tú siempre me has amado ¿Qué ves en mí? Casi olvidé tu nombre Hoy vuelvo a ti Tu amor nunca se esconde Me revolqué en el barro de la muerte Perdió mi corazón La dirección Me convertí en lo que yo aborrecía Tanta era mi hipocresía Te traigo una petición Ser tu esclavo mi señor Mi alma padre está hecha un amasijo No sé cómo me llamas mi buen hijo No temes que ensucié tus vestiduras Tú me abrazas con ternura Y me das tu bendición Y me das tu bendición Estoy en tu corazón ¿Qué ves en mí? Si tanto te he fallado Tanto te herí Tú siempre me has amado Tú siempre me has amado ¿Qué ves en mí? Casi olvidé tu nombre Hoy vuelvo a ti Tu amor nunca se esconde Tu amor nunca se esconde ¿Qué ves en mí? Si tanto te he fallado Si tanto te he fallado ¿Qué ves en mí? Si tanto te he fallado Tanto te he fallado ¿Qué ves en mí? Si tanto te he fallado Tanto te he fallado Hoy vuelvo a ti, tu amor nunca se esconde Tu amor nunca se esconde Tu amor nunca se esconde